...paso a Calixto Ochoa, Reyes, que se disputan así, el reinado vallenato. ¡Campesino trabajador, no reniegues de tu pobreza! ¡Campesino trabajador, no reniegues de tu pobreza! ¡Mire, esta es la riqueza que da, que tú también tienes tu don! ¡Mire, esta es la riqueza que da, que tú también tienes tu don! Porque el sudor que bota tu frente, este es un don que no tiene precio El mundo es mundo y está bien hecho, de lo contrario no habrían viviente Si en el mundo todos fueran capitalistas, oigan, ¿quién trabajaría? Que en el mundo todos fuéramos pobrecitos, señores, tampoco serviría Por eso el mundo para el mundo tiene que haber de todo un poquito Se necesita el acomodado, se necesita el pobre y el rico El mundo está muy bien dirigido Y en otra forma no serviría Porque ella es grande y le da a sus hijos Para ser nuestro de cada día El mundo es grande y le da a sus hijos La pobreza no es una mancha, es un destino necesario La pobreza no es una mancha, es un destino necesario Porque si nadie trabajara, ya el mundo se hubiera acabado Es una cosa bastante cierta, digan ustedes que tal sería Haber pobreza y no haber riqueza, es como si hubiera noche y no hubiera día Si en el mundo todos fueran capitalistas, oigan quien trabajaría Si en el mundo todos fuéramos pobrecitos, señores, tampoco serviría Por eso el mundo para ser mundo tiene que haber de todo un poquito Se necesita el acomodado, se necesita el pobre y el rico Música Música Puede estar actuando en este momento el tercer rey del festival de la leyenda vallenata Calixto Ochoa Campo, rey vallenato 1970 Queremos saludar al intendente San Andrés Isla, Simón González Que hoy nos honra con su presencia Música